La Organización Internacional del Trabajo reveló que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal corren el riesgo inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento a causa del coronavirus. En el informe observatorio de la OIT, el COVID-19 y el mundo del trabajo, se contabiliza la caída de las horas de trabajo en el actual trimestre de 2020, lo que podría superar con creces la cifra que se estimó anteriormente. Según las cifras actualizadas de la organización y en comparación con los niveles anteriores a la crisis, el cuarto trimestre de 2019, en lo que va de este año 2020 se prevé un deterioro del 10.5%, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo, contando una semana laboral de 48 horas. De acuerdo con la previsión anterior, el descenso sería de un 6.7%, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo, debido a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento. En lo que respecta a las regiones, hay estimaciones que indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12.4% en el segundo trimestre en todas las zonas de las Américas, frente a los niveles anteriores a la crisis, y a un 11.8% en Europa y Asia Central. Las estimaciones para el resto de los grupos regionales son bastante cercanas y todas superan el 9.5%. La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, el grupo más vulnerable del mercado laboral, de un total de 2.000 millones a nivel mundial y de una fuerza de trabajo mundial de 3.300 millones de personas. La OIT agregó que a nivel mundial el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60% de los ingresos de los trabajadores informales. Esto equivale a una caída del 81% en África y en zonas de las Américas, del 21.6% en Asia y el Pacífico y del 70% en Europa y Asia Central.